Por primera vez en este siglo, los deportistas de Ciego de Ávila se van sin medallas en Juegos Panamericanos. Santiago de Chile pasará la historia como la cita multideportiva continental con menor presencia de atletas avileños y resultados más discretos. En la capital chilena, el mejor desempeño de nuestros representantes fue en el baloncesto, con la sirena Rachel Contreras como única presente en semifinales, donde la escuadra antillana cayó ante Colombia y luego frente a Argentina en la disputa del tercer puesto. El equipo de béisbol, con el tigre Raúl González en su nómina, decepcionó con el sexto lugar, tal y como lo hizo hace cuatro años en Lima. Una sola victoria registró el plantel cubano, paradójicamente en su debut frente a Colombia a la postre campeona de los Juegos. Las otras disciplinas colectivas con avileños presentes, el hockey femenino y el balonmano varonil fueron barridas en fase de grupos. En el hockey repitieron las tres amazonas plateadas en San Salvador, mientras el balonmano contó otra vez con el portero Magnol Suárez. En deportes individuales, solo dos avileños compitieron en Chile, Yaimari Martínez en vela y Yandy Espinosa en racquetbol, quienes no registraron éxitos en sus respectivas competencias. No obstante, en el podio de Santiago estuvo presente un hijo de esta tierra, el velocista Raciel González, bronceado en los 100 metros planos categoría T47 de la justa para Panamericana. El doble subtitular paralímpico de Londres 2012 regresó a casa con aires de campeón, porque consiguió el mejor registro de su carrera, 10 segundos y 70 centésimas y extendió su botín continental a cinco preseas en cuatro citas consecutivas.